Claudia Sheinbaum, una ex-candidata, electa a jefa de gobierno de la Ciudad de México por la coalición Juntos Haremos Historia. Claudia, gracias por estar por acá. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Pudiste dormir tranquilamente, por lo menos de ayer a hoy? Sí, de ayer a hoy, pocas horas, pero sí, ya dormimos. ¿Tiraste ya la atención? Un poquito, sí, pero de todas maneras, pues hasta que no termine todo el conteo de votos y demás, y ya pues trabajando para la siguiente etapa, que es lo más importante. Estamos viendo que desde el minuto uno Andrés Manuel López Obrador empezó con el tema del equipo de transición. Así es. En el Zócalo mismo dijo, a ver, tú te vas para acá, tú para acá, tú para acá, tú para acá. ¿Está trabajando ya también un equipo de transición? Sí, así es. El jueves me reúno ya con el jefe de gobierno actual, con José Ramón Namieva, a las 11 de la mañana. Ahí vamos a platicar el proceso de transición. En el caso de la Ciudad de México es más corto, por lo que entiendo, el sábado me dan ya la constancia de mayoría, como jefa de gobierno electa. Entonces puede iniciar el proceso de transición más pronto. Y ya ahí también anunciaré el equipo de transición y ya estamos trabajando en lo que será el gabinete. Espero tenerlo en julio para que, bueno, de hecho tengo un equipo de trabajo que está trabajando ya desde hace como seis meses en el programa de gobierno, aterrizando, pero ya el gabinete tenerlo este mes para que ya las cabezas estén trabajando directamente sobre aterrizar los programas de gobierno. Bueno, adelántanos algo, algunos que estén en la mente de Claudia Sheinbaum. No, ya, 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 ya va a haber tiempo para... ¿Lo presentas cuándo entonces? El equipo de transición el mismo jueves, que me reúna con el jefe de gobierno, seis o siete personas, y el gabinete pues ya será mediados, finales de este mes. Ya, ya tuviste oportunidad de hablar con José Ramón Namieva, sé que es hasta el jueves, pero ya ha habido una conversación. ¿Cómo recibes esta ciudad, Claudia Sheinbaum? Pues creo que la ciudad tiene un abandono muy grande, en muchos sentidos, hasta en temas de mantenimiento de la carpeta asfáltica, el tema de la seguridad que es sumamente grave, pero bueno, nos vamos a dedicar en estos meses a la transición, vamos a ser respetuosos también porque quien gobierna actualmente pues es José Ramón Namieva y su equipo, nos tocará entrar el 5 de diciembre, pero sí nos interesa, por ejemplo, elaborar el presupuesto del 2019, porque vamos a hacer muchos cambios y muchas orientaciones, así es. Es decir, el presupuesto lo aprueba el Congreso local en diciembre, pero ya tiene que traer una orientación completamente distinta. ¿Lo urgente en la cabeza de Claudia Sheinbaum? Lo urgente es aterrizar nuestros programas, lo que presenté durante la campaña, pero ya aterrizarlos con pesos y centavos, calendarizarlo, presentárselo a la gente, que es lo que vamos a hacer el primer año, 2019, 2020, 2021, los proyectos de infraestructura, cómo vamos a atender el tema de seguridad, entonces es bastante trabajo de aquí al 5 de diciembre. ¿Hubo algún momento difícil en la campaña? Pues hubo varios momentos difíciles, creo que de todas maneras esta parte de la compra del voto que se generó en la ciudad pues fue difícil, inclusive hay muchas alcaldías que todavía nuestros compañeros que fueron candidatos están decidiendo impugnar. Bueno, la compra del voto, pero ¿por cuánto fue la diferencia por la que ganaste? 15%. ¿15%? 15%. ¿Y aún así tienen detectado compra de voto? Aún así. Y en algunas delegaciones, pues es extraño que por ejemplo hayamos ganado todas las diputaciones federales, todas las diputaciones locales y las alcaldías no se hayan ganado. A ver, ¿el mapa cómo queda? ¿El mapa de las nuevas alcaldías? Son reconocido hasta ahora por el PREP del Instituto Electoral, son 11 alcaldías. ¿Para Morena? Para Morena. Son 31 diputados locales para Morena y son 5 alcaldías que quedan entre algunas del Frente y el PRI y Coajimalpa. Como nunca van a tener, repito, lo personalizo, como nunca vas a tener la mesa puesta para poder hacer prácticamente todos los proyectos, todo lo que prometiste en campaña. Así es. Hay mucha presencia de Morena en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, en las propias alcaldías. ¿Qué hacer con este poder? Bueno, hay que gobernar con consensos, generando consensos en la ciudad. No se trata de un gobierno que, como ya tenemos la mayoría, va a ser autoritario. Hay que generar consensos legítimos en la Ciudad de México y, sobre todo, cumplir con lo que ofrecimos en campaña, porque la gente no solo vota por una persona, vota por un proyecto de ciudad y eso lo vamos a cumplir, no vamos a fallar. Hablando de consensos, ¿puentes con Alejandra Barrales? Hasta ahora no nos hemos comunicado. Miquel Arriola me llamó por teléfono hoy en la tarde. Le agradecí muy cordial la llamada. Del lado de Alejandra Barrales no he recibido llamada. Pero bueno, estamos trabajando ya con el gobierno de la ciudad. Con el gobierno de la ciudad. Dentro de este proyecto, y cuando anunciaba a través de Twitter que ibas a estar esta noche por acá, hubo varios que me escribieron y dije, pregúntale de la delegación Tlalpan, pregúntale de los pendientes de Tlalpan. ¿Te faltó tiempo en la delegación Tlalpan, Claudia? ¿Te quedaron algunos pendientes? En las delegaciones es complicado porque, y sobre todo por el abandono de muchos años, hay que decirlo. Hay un tema de servicios públicos que se ha venido abajo en la ciudad. Entonces, mi interés también es, inclusive, una vez que queden definidas ya las alcaldías ya formalmente, tener una reunión con los alcaldes electos. Ellos entran en primero de octubre. Pero yo quisiera reunirme ya como jefa de gobierno electa. Porque es muy importante que no haya, esto que ocurre mucho en la ciudad, en donde el ciudadano, como que se echan la bolita entre el gobierno central y las delegaciones. Esto le corresponde a la delegación, esto le corresponde al gobierno central. Y yo quiero que sea un gobierno de muchísima coordinación y de atención a los temas de los servicios públicos. ¿Qué copiarías del gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México? ¿Qué proyectos, qué ideas te traes para el 2018? Primero, la manera de gobernar. Vamos a establecer la austeridad republicana como forma de gobierno. Acabar con la corrupción, acabar con los privilegios de los altos funcionarios y utilizar esos recursos para el desarrollo y para los programas sociales de la ciudad. Segundo, hay que rescatar todos los programas sociales que instauró Andrés Manuel López Obrador que tienen un enorme abandono. ¿Cómo cuáles? El programa de adultos mayores está establecido por ley que a los 68 años cumplidos el adulto mayor recibe una pensión de medio salario mínimo mensual. Hay retrasos de 2, 3, hasta 4 años porque no le han dado los recursos suficientes al programa para que a los 68 años cumplidos se tenga la pensión. Hay que rescatarlo, hay que darle el recurso. Y el acuerdo con Andrés Manuel es que el gobierno de la ciudad con su presupuesto cubre de los 68 años en adelante y el gobierno federal nos va a dar los recursos para que la pensión inicie a los 65 años. El tema de apoyo a madres solteras de bajos recursos económicos también se abandonó. De personas con alguna discapacidad también de bajos recursos se abandonó. El tema de prepasí que ya se lo instauró Marcelo Ebrard se abandonó en el último año. Desde el año pasado y este año no han recibido las becas los jóvenes de preparatoria pública que tienen que recibir su beca. Entonces esto pues hay que reestructurarlo y darle los recursos. Además son programas que están por ley. Entonces eso hay que hacerlo. ¿Las reuniones de seguridad matutinas? Las voy a recuperar. Me voy a levantar temprano también. Voy a llegar a las 6 de la mañana. Es importante, no solo es una imagen, sino es muy importante que antes de que inicie el día el gabinete de seguridad haya instrucciones por parte de la jefa de gobierno y del gabinete hacia adelante, qué hacer, cómo hacerlo, qué resultados hay, cómo vigilar lo que está ocurriendo en la ciudad. Entonces sí vamos a retomar el gabinete muy temprano todos los días. Claudia Sheinbaum, ¿sí ve células del crimen organizado operando en la Ciudad de México? Existen, pero desde mi perspectiva no es que ahora aparecieron y nunca existieron. Mi apreciación es que más bien desde el actual gobierno se abandonó el tema y se permitió que fuera creciendo la impunidad en la Ciudad de México. Entonces vamos a atender con mucha responsabilidad el tema de la seguridad y también que es nuestro proyecto, que en eso también coincidimos con Andrés Manuel López Obrador, hay que atender las causas en la Ciudad de México. Hay miles de jóvenes en la ciudad que no tienen acceso a la educación, al deporte, a la cultura, al empleo y que se acercan a las prácticas delictivas porque no tienen otra opción de vida. Entonces ahí vamos a invertir muchísimo y particularmente en las delegaciones con mayor desigualdad para poder tener espacios públicos deportivos y poder tener desde el gobierno de la ciudad promotores deportivos, culturales, educativos. Hubo tres grandes temas en esta campaña que resultaron polémicos y que como que se quedaron en el aire. El tema de las fotomultas, el tema de las fotomultas, de qué va a pasar con las fotomultas, van para adelante, van para no. Vamos justamente hablando de cada uno. ¿Qué va a pasar con eso? Las vamos a cancelar, así como están. No estoy de acuerdo, primero porque es un negocio, no es un tema de educación vial, no es un tema de mejorar el tránsito en la Ciudad de México, es un tema de un negocio. ¿No se han reducido los accidentes? Algunos accidentes se han reducido pero yo creo que también se pueden reducir de otras maneras. El tema del monto de las multas, casi 2 mil pesos, para aquel que gana 100 mil pesos al mes lo asume como parte de su gasto y el que gana 6 mil pesos al mes pues representa una frente a la economía familiar. Entonces vamos a optar por otras opciones, opciones que vayan más hacia la educación vial, también sanciones pero que sean sanciones más en el sentido de una escuela de manejo, una sanción de puntos a tu licencia, de avisos, etc. Se van las fotomultas. Otras cosas que yo considero abusos para los taxistas, por ejemplo, de cómo se están implementando, el tema también de la privatización de las grúas, todo eso lo vamos a terminar así como está. Verificentros. Verificentros los vamos a revisar y vamos a revisar los contratos. Para mí es muy importante, lo conozco muy bien el tema, fui secretaria del Medio Ambiente. Prácticamente a ninguno de los concesionarios anteriores se les dejaron sus concesiones sin argumentos. Hay casos, por ejemplo, en donde un valet parking tiene ahora un verificentro donde está la experiencia. Sé que hay inversiones que se hicieron pero hay que revisar los contratos, bajo qué condiciones se dieron, si son legales, si no son legales. El esquema de verificación que se está utilizando, me parece que uno no puede pedirle a un automovilista que tenga la suspensión del vehículo de manera adecuada si la ciudad está llena de baches. Es de los dos lados. Y no creo que eso influya en el tema de la contaminación atmosférica. Va a ser una política distinta en términos de disminuir las emisiones contaminantes. Aunque no hemos escuchado tanto las voces, pero es importante, este es el tercer tema que también generó polémica en esta campaña, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Qué postura tiene Claudia Sheinbaum? Allí voy a pedir una reunión con el nuevo presidente electo, bueno, o el presidente ganador que en algún momento se volverá presidente electo en los próximos meses con Andrés Manuel López Obrador. Porque la decisión que se vaya a tomar de si se va el aeropuerto o si se queda en Texcoco tiene enormes costos para la ciudad. Y mi responsabilidad como jefa de gobierno es saber primero qué compensación para la Ciudad de México va a representar esto si es que se va el aeropuerto en términos de ingresos a la ciudad y del propio terreno del aeropuerto. Esto además no va a ser mañana, es un tema que va a llevar su tiempo, pero lo que se decide hacer con si es que se mueve el aeropuerto a Texcoco... Porque ya, vaya, es un proyecto que por lo menos el gobierno de Miguel Ángel Mancera ya lo tenía prácticamente armado, lo quería cerrar para el 2018 de era qué se va a hacer con esos terrenos. Sí, nada más que tiene. Primero lugar es un terreno federal. Segundo es un suelo contaminado, es un suelo salino. No es trivial hacer un bosque en ese lugar. No es lo mismo hacer un bosque en Ciudad Universitaria, en el Ajusco, que hacer un bosque en un suelo salino contaminado en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Entonces, si se mueve, pues hay que analizar en algún momento, hasta pensaron ya vender los terrenos para hacer negocios ahí. A mí me parece que la ciudad no aguanta un desarrollo inmobiliario en esta zona. Entonces, hay que hacerlo de manera responsable y con la compensación a la ciudad es lo que significaría. Y si se queda el aeropuerto de la ciudad donde está actualmente, pues vuelve la comunicación a Santa Lucía, etcétera. ¿Qué ha pasado y cómo recibe también el expediente de la reconstrucción, Claudia Sheinbaum? Ese es uno de los grandes temas pendientes en la ciudad. Es uno de los temas que voy a tratar el jueves con el actual jefe de gobierno. Me parece que se ha abandonado a los damnificados, se les ha abandonado a su suerte. Hay recursos para apoyar la reconstrucción, de tal manera que se garantice el derecho a la vivienda. Entonces, es un tema que tiene que atenderse lo más pronto posible. Nosotros tenemos ya un proyecto de reconstrucción y ojalá se pudiera retomar desde este gobierno en este sentido. Y si no, que se abra toda la información. Fíjate, hay temas, por ejemplo, no hay censo de damnificados. ¿No hay censo de damnificados? ¿Quiénes son los damnificados? ¿Son propietarios? ¿No son propietarios? Estamos hablando no solamente de la delegación Benito Juárez, Cuauhtémoc. En el caso de Tlalpa, nosotros hicimos el propio programa de reconstrucción que se está llevando a cabo con las actuales autoridades. Pero estamos hablando de miles de personas en Iztapalapa, en Xochimilco, en Tláhuac, que perdieron sus viviendas y que hasta el momento no han recibido ayuda. ¿Has hablado con ellos? He hablado con ellos. Inclusive, después de julio que organicemos bien esta etapa del gobierno, probablemente en agosto ya definiré exactamente la fecha. Voy a hacer un recorrido por todas las zonas donde hay damnificados en la Ciudad de México. Porque el programa de reconstrucción hay que hacerlo no solamente desde el escritorio, sino escuchando a la gente y cuál es la problemática. Entonces voy a hacer un recorrido a visitarlos, a ver cuál es la problemática para fortalecer este programa de reconstrucción. ¿Qué le han dicho los empresarios, las voces de los empresarios de la Ciudad de México a Claudia Sheinbaum? ¿Cuáles son sus preocupaciones? El tema de la seguridad es uno de los temas centrales para los empresarios. El otro tema es el tema de la sobreregulación que hay en la Ciudad de México para poner un negocio. Ahí desde campaña empezamos a trabajar con la Coparmex y otras cámaras industriales para poder tener un proyecto. Yo quiero llegar el 5 de diciembre o puede ser desde antes, desde que nuestros diputados de Morena estén llenando el nuevo congreso local, presentar una iniciativa de ley o varias iniciativas de ley que reduzcan el número de trámites en la Ciudad de México para poder abrir un negocio. Es terrible y además fomenta la corrupción. Entonces esos son dos temas que les importan. El tema del desarrollo inmobiliario también lo hablé tanto con la ciudadanía como con los empresarios. Les comenté y estuvieron de acuerdo de que la ciudad no puede seguir creciendo de esta manera, que entre todos tenemos que visualizar la sustentabilidad de la ciudad en el largo plazo. Estuvieron de acuerdo. Entonces nos vamos a sentar y vamos a tener muy buena relación. Te escucho y parece que va a haber una auditoría exhaustiva sobre el gobierno de Miguel Ángel Mancera. ¿Así será? No es un tema de auditoría, de cacería de brujas, de que estemos pensando en esto. Yo creo que eso se encargan las propias instituciones, las contralorías, la propia fiscalía anticorrupción que va a existir ahora con mayor autonomía, etc. Mi interés es el tema de la auditoría para poder reorientar los recursos. Yo lo que quiero llegar es al gobierno de la Ciudad de México el 5 de diciembre, sin ocurrencias, sino saber perfectamente qué va a ser el 5 de diciembre, el 6 de diciembre, el 7, cómo vamos a afrontar los temas, informarlo a la ciudadanía, que la ciudadanía sepa cuáles son las obras que se van a hacer en el 2019, cómo lo vamos a atender, cómo vamos a destinar los recursos. Igual que López Obrador, que en septiembre va a hacer un recorrido por el país, yo voy a hacer un recorrido por la ciudad para poder informar cómo se van a utilizar los recursos, qué inversión va a ver, qué se va a hacer primero, qué se va a hacer después, etc. ¿Pero sí el diagnóstico de Claudia Sheinbaum es que hay una crisis de corrupción en el gobierno de la Ciudad de México? Lo dije en campaña y lo creo así. De todas maneras, en este momento nos toca un proceso de transición y hay que hacerlo de manera responsable. Híjole, el tema de las expectativas. Hoy hablaba con el periodista Jorge Ramos y decía, así directo, en los micrófonos, decía, hay que ser realistas, el presidente no va a poder. No va a poder porque es demasiado grande el problema de la inseguridad, el problema de la corrupción. Entonces dice, hay que bajar a los ciudadanos a la tierra y decir, va a ser muy difícil, hay que tener estas expectativas mucho más bajas. Creo que en el tema de la Ciudad de México también. ¿Por qué? Pues porque hay muchos elementos para pensar que la ciudad puede caminar. ¿Por qué? Porque yo creo que yo no recuerdo una relación tan sólida entre el jefe de gobierno y el presidente como la que se va a dar en los próximos seis años. ¿Cómo manejar estas expectativas y cómo manejar la ilusión y la desilusión, Claudia? Lo que prometí en campaña lo voy a cumplir. Me voy a dedicar a eso. No hice una promesa en campaña que no estuviera convencida que iba a cumplir. Además, me niego a pensar que no podemos cumplirla. Y tiene que haber una relación permanente con la ciudadanía, con el pueblo de la Ciudad de México, para informar, estamos haciendo esto, que la gente lo vea, que vea que estamos trabajando. Si enfrentamos un problema, informarlo de inmediato, por qué lo estamos enfrentando, cómo lo estamos afrontando. Y hay que cumplir. Y en el momento que se presente un problema, cara a la ciudadanía, abierta, directa, estamos enfrentando este problema, lo vamos a resolver de esta manera. No puede haber divorcio entre gobierno y ciudadanía. ¿Va a cambiar algo en la forma de vida de Claudia Sheinbaum? ¿Va a seguir viviendo ahí? ¿Tal vez se va a cambiar más cerca al centro para las reuniones? ¿Cómo va a ser? ¿O qué estás evaluando? Yo tengo mi casa en San Andrés, Totoltepec, en Tlalpan. En la campaña decidí rentar un departamento muy modesto en la parte baja de Tlalpan, porque los recorridos eran muy largos. San Andrés está en la parte alta de Tlalpan. Por lo pronto me voy a seguir quedando en este departamento. Y en mi vida normal no voy a cambiar absolutamente nada. Voy a seguir usando mi vehículo privado, apagar mi celular. Les informo de una vez, en el presupuesto de egresos en el año pasado en la Ciudad de México se destinaron 30 millones de pesos para la transición. No los vamos a usar. No voy a usar un peso de este recurso. Van a ser voluntarios el trabajo de todos los compañeros en el proceso de transición, que en todo caso los 30 millones se destinen a la reconstrucción de la Ciudad de México. No lo vamos a ocupar. Ya nos tocará a partir del 5 de diciembre entrar al gobierno. ¿Cuál es tu ciudad modelo, Claudia? ¿Cuál te gusta? Hay una combinación de ciudades modelo. A mí me gusta el modelo por el que optaron muchas ciudades de Colombia en el periodo en donde, como por ejemplo Medellín, en donde había una violencia muy grande y decidieron invertir muchísimo en proyectos sociales, en recuperación de espacio público, en inversión a los jóvenes, en cultura, en educación. Es hacia allá veo y también el tema de la innovación que lo plantee en la campaña, también muy importante. Hay muchas ciudades que han entrado al tema de la innovación. Pienso en ciudades de América Latina, porque, por ejemplo, Buenos Aires, que por cierto hoy me llamó el alcalde de Buenos Aires. Ha entrado un tema de innovación, pero también hay otras ciudades en Europa que han entrado al tema de la innovación y el uso de la tecnología para facilitar la vida de las personas. ¿Por qué derechos vas? Todos los derechos. Esta tiene que ser una ciudad de derechos. Para mí los derechos son los grandes derechos sociales, el derecho a la educación, el derecho a la cultura, el derecho al deporte, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda. Esos los veo como los grandes derechos sociales, pero también los grandes derechos humanos. El derecho de las mujeres en toda su magnitud, el derecho a la diversidad sexual, el derecho a vivir una vida sin violencia y también los otros, digamos, la inversión que requiere la ciudad también yo la veo como derechos. El derecho a una movilidad sustentable, el derecho al agua, son derechos humanos indispensables que cualquier ciudad debe proveer a sus habitantes. ¿Mucho que rehacer? Hay mucho que rehacer, hay mucho que existe en la ciudad y además esta ciudad tiene una ciudadanía maravillosa que se muestra en momentos de crisis como el sismo. La solidaridad brota en todos nosotros y lo que yo quiero apelar es no solamente a que esa solidaridad brote en momentos difíciles, sino en la vida cotidiana. No puede ser que seamos solidarios en momentos de crisis y en la vida cotidiana cuando nos vemos con el vecino, cuando nos subimos al metro, esa solidaridad no sea parte de nosotros. Bueno, pues para terminar, ¿sabes qué es el Internet de las cosas? Sí sabemos que es el Internet de las cosas. Oye, ¿no te pusiste? ¿No pusiste nerviosa en ese momento? No, la verdad me dio mucha risa. Perdón, pero me dio risa. Oye, es que la verdad es que nosotros vimos el video. Bueno, yo lo estaba viendo en y yo dije, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en este? En ese ambiente que fue el debate, ¿hablaron antes? ¿Te tomó por sorpresa como esta actitud? ¿Cómo fue? Pues la verdad me dio risa en el momento que ocurrió. Digo, no puedo decirlo de otra manera. Yo creo que ya pasó, ya tampoco se trata de... Pero entonces tienes claro lo que es el Internet de las cosas. Big Data y todo lo demás. Ya no dio tiempo de que lo contestara, eso sí. Pero bueno, pues, Claudia Sheinbaum, te agradezco haber estado esta noche por acá. Al contrario, muchísimas gracias, como siempre. Agradezco que hayas estado este día, sobre todo porque vayan sido los últimos meses, días complicados, pero gracias por estar esta noche por acá, Claudia. Al contrario, muchísimas gracias por toda la comunicación. Gracias, gracias, Claudia Sheinbaum. Vamos a una pausa.